Vamos ahora con temas municipales, porque el concejal del MAS, Johnny Ceballos, nos acompaña acá. Él ha pedido una petición de informe a la empresa Vegas Solvi. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué? Muy buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, nuevamente se repite la historia. Lamentamos mucho que una empresa que ingresó por la ventana, resulta que hoy quiere que continúe. Y lo peor de todo, que esta empresa no cumple a cabalidad sus funciones y responsabilidades. ¿Qué se le cuestiona a la empresa? Se cuestiona el mal manejo de la basura. No hay el recojo adecuado. Hay diferentes partes de la ciudad que hay focos de infección. No hay el cuidado del medio ambiente. Se está dañando la salud pública. ¿Y el contrato ya iba a vencer? El contrato en marzo vence. Son cinco años que esta empresa estaría cumpliendo. Reitero que entró por la ventana porque antes que firmen el contrato, esta empresa ya tenían sus camiones en la frontera. Y lo grave de todo esto es que quieren renovar este contrato con la misma empresa. ¿Quién quiere renovarlo y cómo? Bueno, es tuición del Ejecutivo. Lamentablemente, Ema Cruz es una empresa descentralizada, pero eso no significa que nosotros podamos fiscalizar. Eso es lo que estamos haciendo. Es por eso que hemos pedido. El día de ayer ya ingresó una petición de informe escrito a las tres de la tarde, dice la petición de informe, y ya está recibido, donde nosotros pedimos y solicitamos un informe en detalle sobre la ampliación de contrato para el recojo de basura suscrito entre la empresa Vega Solvi y el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¿No debería haber una nueva licitación? ¿Qué es lo que exige usted como concejal? Desde luego que sí. Todo el mundo quiere que se haga una nueva licitación. Aquí tengo una prueba contundente y lo saco de la página de Ema Cruz. De la página de Ema Cruz hago un... es lo que he hecho, es imprimir de la página donde el señor Bowles, que es el gerente de Ema Cruz, dice que se va a llamar una licitación internacional, dado que no cumple con todas las condiciones la empresa que está operando. ¿Y cuándo es esa nota? Aquí lo tengo. Él lo sube en fecha 5 de junio del 2017. Y ahora el mismo señor resulta que dice que van a ampliar o van a hacer un nuevo contrato con la misma empresa. Creo que hay una contradicción total entre lo que querían hacer y ahora lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que lo hace pensar eso? ¿Por qué pide un informe? Porque ya salieron el día de ayer el señor Bowles manifestando que van a hacer una renovación o posiblemente un nuevo contrato con la misma empresa. Y en su página web, sigue colgado, me gustaría que ingrese la población en general a la página de Ema Cruz, donde todavía está, donde él manifiesta que van a hacer una licitación internacional y creo que no van a cumplir lo que habían dicho anteriormente. ¿Y esta renovación de contrato es bajo las mismas cláusulas, con la misma cantidad de camiones, exactamente el mismo servicio, o se prevén cambios, mejoras tal vez? La historia se repite. Hace cinco años atrás, reitero, nadie tenía conocimiento sobre el contrato. Yo, el 2015, aquí tengo una petición de informe escrito, que había solicitado el contrato con la empresa Vega y no se me lo dio. Por eso estoy reiterando nuevamente que me se presente el contrato, bajo qué condiciones esta empresa entró a operar y si están cumpliendo o no cumpliendo con lo que especificaba el contrato. ¿Qué es lo que usted ve como edil que hace falta en cuanto al servicio de recojo de basura en Santa Cruz? No nos olvidemos, hay reiteradas veces en Normandía bloqueo, transbloqueo, porque no hay las condiciones. Dijeron que iban a trasladar Normandía. Hasta el día de hoy no lo han hecho. Tenemos conocimiento que compraron una maquinaria en 14 millones de dólares para realizar el reciclaje de la basura. También está dentro de la página de Macruz que esta maquinaria había sido comprado. Lo que vamos a hacer es ir a fiscalizar en sitios si esta maquinaria está funcionando o no y cuáles son los beneficios que está dando a la ciudadanía. Porque hoy por hoy el tema de la basura es un gasto. Es un gasto para la ciudadanía. Es un gasto para el municipio. Siendo que esto más bien podría generar ingresos al poder ser industrializado. Habíamos hecho una propuesta con la industrialización de la basura en el mismo Normandía. podríamos conseguir electricidad, abono, agua y otros beneficios para cuidar el medio ambiente y la salud de la población en general. Bien, nos mantendremos atentos a la respuesta a esta petición de informe que ha formalizado el concejal del MAS, Johnny Ceballos. Aclarar que habíamos invitado también a representantes de Macruz para que de su versión de los hechos en esta entrevista no aceptaron. Sin embargo, nosotros continuaremos insistiendo en el tema. Muchas gracias nuevamente. Continuamos con más.